Hola, soy Alex Newman y estas son las noticias más impactantes en la tecnología para hoy 10 de marzo de 2010. Televisores con Skype harán realidad los supersónicos. Próximamente van a salir al mercado televisores con el programa Skype incorporado en el mismo televisor. Esto le permitirá poder comunicarse desde su sala a otra sala de televisor a televisor o a computadora utilizando el programa Skype que le permite transmitir tanto audio como video desde la comodidad ya sea de su computadora o de su sofá. Por el momento para poderlo aprovechar usted tendrá que ponerle una cámara compatible con Skype a su televisor pero se espera que para los próximos años haya televisores ya con la cámara incluida en el borde. Hoy empieza el entrenamiento oficial del iPad. El 10 de marzo es la fecha en que empieza el entrenamiento oficial para todos los empleados de las tiendas Apple en Estados Unidos en el uso y la venta del iPad. Una fuente que no quiso ser nombrada indicó que puede que haya escasez a la hora de distribuir los equipos pero Apple espera que no haya escasez de conocimiento a la hora de poderlos ofrecer y vender. La NASA podría poner científicos en la luna en mil días. Por medio del proyecto M, la NASA espera poder colocar científicos en la luna en un tiempo de alrededor de mil días utilizando avatares cibernétricos y tecnología de realidad virtual. Los científicos podrían comandar estos robots con un retardo de apenas unos tres segundos de modo que pudieran explorar directamente la superficie de la luna como si estuvieran ahí desde la comodidad de la tierra. Esperemos que no le corten el presupuesto. Hoy en la tecnología, el 10 de marzo del año 2000, el índice Nasdaq subió hasta 5132.52 puntos con lo cual empezó el fin de la era punto com. Muchísimas compañías de servicios de internet desaparecieron después que explotó esta burbuja. Estas han sido las noticias más impactantes en el mundo de la tecnología para hoy, 10 de marzo de 2010. Con cámara de Gaspar Marchowski, soy Alex Newman y los dejo a gusto.